La piscina municipal climatizada mejorará sus condiciones para la próxima temporada. El Ayuntamiento acometerá el próximo verano una actuación de acondicionamiento en las instalaciones para reformar la cubierta que está deteriorada y mejorar la ventilación que presenta deficiencias. Esta será la primera obra que se realiza en el recinto desde su construcción hace 12 años. Hemos visto oportuno las mejoras que hay que realizar en esta piscina y desde un primer momento hemos estado buscando la financiación para poder acometerla. Este verano precisamente la vamos a realizar aprovechando también el parón que se realiza en las actividades de aquí de la piscina municipal cubierta. Cerraremos un poco antes que en otras temporadas, cerraremos en el mes de junio. También aprovecharemos para abrir antes la piscina Montesollos para que los usuarios sigan teniendo a su disposición cualquier tipo de actividad acuática y en esos meses estivales vamos a aprovechar para acometer una de las obras más importantes que se le va a hacer a esta piscina municipal cubierta. El proyecto de la obra cuenta con un presupuesto de 284.000 euros que será financiado al 100% por la Diputación Provincial de Málaga. Las dos actuaciones se licitarán de forma individual y se contratarán a empresas especializadas. El proyecto está a disposición de todo aquel que lo quiera consultar en la Oficina Técnica Municipal, tanto a los grupos de la oposición como a cualquier ciudadano que esté interesado en la obra de la piscina. Está el proyecto presentado a la Diputación de Málaga y lo que vamos a hacer es sacar a licitación las partes de la obra que son partes más técnicas como puede ser la ventilación, la maquinaria de la ventilación, que son empresas especializadas en ese ámbito o en ese campo las que van a acometerla. La estructura igualmente, sacaremos a licitación lo que es la estructura con la cubierta, la mejora de esa cubierta ya que son empresas especializadas las que se dedican a hacer ese tipo de obra ya que además de cambiar la parte de arriba de la cubierta habrá que darle un nuevo tratamiento a la madera para que dure muchos años y que podamos tenerla en condiciones óptimas. Con motivo de las obras, la piscina cubierta cerrará antes de lo habitual a principios del mes de junio para que pueda entrar en servicio después de la reforma el 15 de septiembre. Mientras tanto, los usuarios dispondrán de la piscina municipal Montesoyo para practicar natación. La idea ha sido adelantar lo que es el cierre de la piscina municipal cubierta para poder empezar la próxima temporada en los plazos que se vienen haciendo con las temporadas normales. La idea es que el 15 de septiembre esté la piscina totalmente operativa y empezar la temporada como otras temporadas normales. Esperemos que todos los plazos de obra vayan según lo previsto. En las próximas semanas se sacará la licitación de todas las obras que hacen falta en el interior de la piscina.